¿Por qué se nos está yendo de España cerca de 70 o 100.000 españoles fuera de España cada año? Se nos están yendo, con lo cual se registran menos. Entonces, ¿qué pasa? Que el número de cotizantes está bastante estancado, está en los 16.7 y eso, pues en términos financieros, es muy complicado para la seguridad social, que parece que nos va a pegar otro pellizco de 8.000 millones a las reservas que tenemos para pagar la nómina de diciembre de las pensiones. Entonces, el empleo, que sí se han creado 14.000 empleos, viene mucho de administraciones públicas, es decir, lo que es educación y sanidad, no es que sean porque noviembre es el inicio de los colegios y hay un tirón bastante potente ahí. La cifra es buena, eso sí que es verdad, pero yo no coincido con Guindos, ni que vaya a crear 800.000 empleos, ni mucho menos, porque empleos hay poquitos. Lo que pasa es que van desapareciendo registrados, porque se van muchos de ellos y otros porque no se registran, porque se aburren. Ese es el problema. Y ese es el problema. Pero crear 800.000 empleos, mire, va a ser que no, señor Guindos. Ese es el problema porque es que se relacionan cifras que, en fin, vamos a ser prácticos. Pues yo creo que hay que empezar a pensar que los desempleados se miden con el número de nuevos cotizantes a la Seguridad Social y olvídense del resto, porque el resto es un fandango, que si la EPA, que si el paro registrado, que si tal. Esto es dispar. Estamos midiendo desempleados en función de que hayan ido al registro de las oficinas del INEMA, mantenerse el alta que se borra cada dos meses o cada tres, y si no, ya no sales. Y los jubilados, tampoco. Y los que se van a Alemania, tampoco. Y eso lo medimos con algo que es un promedio, que es los que durante el promedio de altas de la Seguridad Social. Claro, eso es un intangible que no se puede ni comparar. Quédense con que solo 5.200 nuevas altas, que eso es muy decepcionante, quédense con que el porcentaje de contratos fijos, estables y totales, no a tiempo parcial, es pírrico, es miserable, y que estas cifras, pues, ustedes se preguntarán, ¿cómo hay 14.000 desempleados menos si solo 5.200 se han apuntado nuevos a la Seguridad Social? Y aquí es obligatorio, aunque sea un contrato por una hora, ser alta en la Seguridad Social. Pues lo explican, la disparidad entre los números y cómo se puede hacer con ello juegos malabares. No es serio. Estas comparaciones, vamos a tener que empezar a hacerlas todos en función a los 5.200 tan solo, que se han incorporado como nuevos cotizantes. Y que, por cierto, como se incorporan con unas bases mínimas, pírricas, equivalentes a unos salarios de pena, que es los que se pueden obtener en el mercado laboral en España en estos momentos, pues resulta que por cada uno que es receptor de pensiones necesitas al menos tres de los que son nuevos contribuyentes. Sí, pero a mí 5.232, que habéis dicho, me parece una buena noticia, porque significa que es positiva. En noviembre nunca se crece en empleo, nunca. O sea, pero ya te estoy hablando de épocas de bonanza, generalmente en noviembre no era un mes de crecimiento. En noviembre no empiezan los colegios, yo es que lo tengo muy cercano y suelen empezar en septiembre. Los colegios. Sí que puede ser que gran parte de esta contratación sea contratación pública, y en cuyo caso no estaríamos haciendo los deberes, sino precisamente deshaciéndolos, deshaciéndolos, porque hacia lo que no debemos tender es a engrosar todavía más del Estado. Pero 5.200 es verdaderamente una muy buena noticia, si son altas. ¿Cuál es el problema? Que se habla de contratos, pero no se está hablando de horas trabajadas. Y la realidad es que la mayor parte de estos contratos, me da igual si son indefinidos o temporales, son a tiempo parcial. Es decir, que estamos hablando de salarios muy bajos, estamos consiguiendo que realmente los salarios bajen por la vía de reducir jornadas, que además no son jornadas reales, porque la realidad es que la mayor parte de estos trabajadores están haciendo no jornadas.